Hola, hola chiquitos ¡Errrrrr! ¡Mamas preciosos! ¿Cómo están? Hoy han puesto aquí, ando ya en el coche Porque ustedes me pidieron Que hiciera 24 horas En el carro ¡Ay, no puede ser! Yo no sé cómo lo voy a hacer Ya me estoy asfixiando y apenas va a empezar esto Ahora sí viene lo chido La verdad es que me gusta mucho estar en el coche Pero soy de las que... ¡Ya, sáquenme, por favor! Ahora todos quieren llamar la atención ¡Ay, ya estoy sufriendo! No sé cómo me va a ir Pero bueno, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer esta mañana Todavía no me desayuno, ¿eh? Pero lo primero que tenía que hacer Es echarle gasolina porque no tenía mucha Así que venimos Estoy muy dormida, la verdad Yo ya quiero dormirme Así que ya nada más voy por mi desayuno Reclino el asiento y adormo Esas sí son ofertas Este no es mi perfil, mulgado Pásate de este lado ¿Por qué no? No, no creo Tanque lleno, corazón contento Tenía ganas de decirlo, por favor Esta es la casa de la chilindrina Esta es la casa de la chilindrina La interpretación Mira la iguana ¡Qué bella! Bueno, el problema de la... Vamos a desayunar Es muy temprano Son como siete y media de la mañana Qué flojera, la verdad Y yo, pues La verdad es que yo desayuno como a las nueve Entonces estamos a tiempo Para ir por algo a desayunar Pues a ver qué encontramos Que sea drive-thru Porque no me puedo bajar del coche ¡Wow! Oigan, bueno Ya estábamos por llegar al Starbucks Y mulgado me dijo ¿Cómo le vas a hacer si dejas? Es que, a ver ¿Ustedes acuerdan la primer toma Que llegué en la mañana Y eché toda la cajuela? Bueno, pues entonces No tengo dinero acá Solo tenía lo de la gasolina Y de cambio me dieron cien pesos Con cien pesos me iba a alcanzar Para mi desayuno Entonces tengo que... Me acabo de estacionar Para sacar el dinero de la cajuela ¿Y cómo se abre? A ver, vamos a intentarlo Nunca había estado yo aquí atrás ¡Ay, no sé cómo se abre esto! ¡Ay, me pegué! ¡Ay, mi rodilla! Sí, me pegué ¿Mi guardia se escuchó? Lo que vamos a hacer Es que me voy a deslizar así La abro por ahí Y la faco ¿Me puedo subir aquí? No la voy a romper ¿Por qué no me la pasas tú, vulgado? Esto no era parte del trato ¿Por qué no? Sí, son 24 horas O sea, pero... Esto tiene que abrirse de alguna manera La verdad es que nunca lo he usado Esto que es el... ¡Ah! Ya descubrí ¡Ah! ¡Me extrañé! ¡Mis dulces! ¡Ay, no es tierno! ¡Se abrieron! ¡Qué buen servicio! Sí que está caliente Oigan, este... Pues ya fui por mi desayuno Obviamente, si voy a manejar Pues no podía desayunar Y yo ya tengo mucha hambre Así que encontré La primer callecita que vi Y me estacioné Para... Pues para desayunar Pues vamos a desayunar aquí ¡Ay! ¡Qué incómodo! ¡Dios mío! Se supone que tengo que disfrutarlo Es que, ¿sabes qué? Mi mente está pensando En que todo el día voy a estar aquí Y ya me estresé ¡Guau! Bueno, pues ya terminé de desayunar Pero sigue siendo temprano para mí Y como yo puedo hacer lo que quiera En 24 horas de aquí Me voy a echar un sueñito real Aquí estamos bien estacionados De todos modos, mi hijo me va a cuidar Cualquier cosa Así que, buenas noches Yo ya me voy a dormir ¿Qué pasó? Ya fui, regresé dos veces Ay, Dios mío, si me quedé bien dormida La verdad es que disfruté mucho esta siesta Al rato me echo otra Dos horas después Es que en serio es la primera vez que manejo carretera Sé para dónde llegué, pero vean qué precioso está el lugar La verdad es que no sabía si me podía estacionar o no Íbamos, 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 íbamos Y yo dije esto ya es más que carretera Nuevamente, mamá, ya sé manejar carretera Es que necesito aplausos Nunca me había animado Y tengo varias cositas Traje mi maleta Que otra vez voy a tener que irme para atrás por ella Porque ya lo voy a dejar Ah, no, la maleta se la saqué Lo que no sé que fueran los dulces y eso Les voy a decir qué traje Traje un iPad para ver una película Traje dos libros que encontré Por eso en inglés No creo que los lea Traje este para jugar Traje un candado Adivinación Eh, traje una libreta Fotos Voy a ver fotos No, qué error Quiero jugar ¿Juegas conmigo? Adivina quién No andes viendo mis fotos No No Eso solamente yo ¿Eso es sarcasmo, maestro? Te toca ¿Tu personaje es Leo? Sí ¡Ya no juego! Este muchacho me llena de orgullo No ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sáquenme! Oigan, encontré un lugar para pedir comida. Bueno, no para pedir comida, para comer, pero yo, para no bajarme, he intentado hacerles como señales para ver si viene alguien, pero nadie viene. O sea, sí hay miseros y todo, pero como que, ¡no sé por qué nadie se hace! Entonces vamos a esperar un ratito más A ver si alguien se acerca Y me hace el gran favor de traerme la comida Y si no, pues Te toca, Mul Es que la cocina la tienen allá Pero la cosa es que Te toca, Mul Te toca Seis hojas y media después Ay, ahí vienen por fin Los taquitos Me va a regañar porque me puse mal el micrófono Pero te tardaste mucho Así que, ni modo Ay, muy buenos los tacos, eh ¿Cómo que están buenos? Por razón, te tardaste Cierto, ¿ah? Cierto Por fin en casita, ahora sí Vamos a comer súper cabroso Miran, pedí unas quesadillitas Por acá traigo mi refresco También traigo papitas Y qué más traigo, gomitas Y bomboncitos Y ya ¡Mulgado! ¿Qué? No me pusieron ¡Frausa! Todo terminó, señores Estoy editando un video Ay, no sale ¿Por qué no sale? Ay, no sale ¿Por qué no sale? Perri ¿Ya abriste el agua? Es que todavía no cae Acomódate güerito Porque nos vamos a quedar aquí en el coche Mi amor Acomódate Ya estamos aquí acostaditos Por cierto, veo que pasan muchos microorganismos Muchos microorganismos están pasando por aquí ¿Sí o no güer? Estas cositas que vuelan ¿Qué son, eh? Antes de despedirme Antes de todo Quiero agradecerles por ver mis videos Acuérdense que todos los viernes subo video a este canal A las 4 de la tarde Gracias por todo el apoyo Acuérdense que también tengo un nuevo team Que se llaman Los Panas Aquí les dejo las redes sociales Y también Síganme en todas mis redes Para que estemos más en contacto Los amo mucho Y ahora sí Ya me voy a dormir Tengo miedo Por cierto, ya se fue el mulgado Por eso me tengo que grabar sola Y se hubiera quedado a grabarme Las 24 horas allá afuera Para que me cuidara Pero ya se fue Uy, sí, claro Vamos a poner una cancioncita Ahí se prendieron las luces Mamá Me espantó mi mamá ¿Qué pasó? Ay, no Mi mamá se pasó Hola, mamá ¿Qué pasó, Elena? ¿Qué haces aquí? Es que estoy grabando un video 24 horas en el coche Y me voy a quedar aquí con el güero ¿Te vas a quedar aquí? Pero todo bien Sí, perdóname Es que viste la luz prendida, ¿verdad? Sí Ya sé Lo que pasó es que estaba escuchando música Y le apreté más Y se aprendió Perdóname Ay, el oso se ve muy feo Ay, qué miedo Muerita, ya te dormiste Es que tengo miedo Y apagué todas las luces O sea, ya, ahorita ya O sea, el cielo parece que fuera de día Pero no Música Gracias por ver el video.